El cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo que declaro, la guerra sé cómo ganarte Un deseo que declaro, la guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas, tecladeles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas, tecladeles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Y yo Yo de verás Yo de verás Inconfundible Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es la guitarra Que llegará Oye Yo niñerí A vivir sin ti Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Aventura, I'm a bad boy Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Y quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito, si cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se sientes Y que bien se sientes Y que bien se sientes I'm a bad boy D-D-D-D-D-J José Bores En The Mix Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor Amor Tú entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor Tú entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Sin querer no puedes Corazón Por favor decirlos Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Corazón Ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido Salón Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el sentimiento de que tú Cualquier día me olvidara Pero no le hice caso Amor 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 Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Amor No se debe rogar No se debe rogar Dime ya Dime ya ¿Por qué me da miedo Que el alzo fue la vez Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Ay Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party Yeah, 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 yeah Ay Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perrear Y coger una nota Yo Te asustó esa nalbaca Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas Perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de que te quiere sentar Yo tengo el sentimental Uh, el pan La nota en alta No me ha bajado Y sé que está soltera Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par Me gustas par Salimos de trío Nos fuimos pa' champal Corriendo con nal Bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey Tú te mueves rico Como las de Eleven Sabe que está rica Y se da guille Porque puede Yo estoy puesta Tú te apuestas Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel Vos seré el after Party 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La que se puso, mami, fuiste tú Sigo matando con la U Este año no quiero Te ves bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Porque estás bien buena, porque estás bien buena Este año no quiero Te ves con muchas prendas y te quieren pegar Te ves bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Bien grande como Lourdes Chacón Las largas bien grandes como Iris Chacón No sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a clavarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Yes, ese c*** se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta Ay, entonces, mejor de nuevo, de nuevo Belén a Olma, Belén Alma, que está bellao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone Los Audin en los Ondas Ey, si tú es lo no que no me llames Que tú no es pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te Palso que no me gemas Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Mami, yo te la embotoa Ey, 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 yo te la embotoa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de 14 kilates Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale el chimpas al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale el chimpas al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Esto va suave Deja de taparte Esto va suave Que tú eres callejera, street fighter Esto va suave Sabe bien suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Sabe bien suave Esto va suave Quieres un poco de cazabe Pa' ver como sabe Dime, vamos pa'l mambo No vamos pa'l mambo Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? Hey, hey, hey Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si nos secamos Yo traigo las toallas Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a darte a hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ah Hey tot el monde borracho Bailando en las playas Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato Mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esas chapas se habla En todas las barberías Llena el colmadón Llena el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a hacer, ¿ok? No le voy a hacer, no le voy a hacer ¡Qué gozadera! ¡Qué no se apague! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale